Pocos luchadores de esta generación pasarán a la historia en tener tanta influencia en la industria como Cody Rhodes. Junto a otros luchadores logró hacer lo que pocos han intentado, enfrentarse a la WWE, siendo también parte de un gran legado en el wrestling americano. Hoy conocerás la historia del menor de los Rhodes y su evolución hasta convertirse en la pesadilla americana. Cody Garrett Ronald Rhodes nació el 30 de junio de 1985 en Carolina del Norte, hijo del luchador Virgil Reilly Ronalds, mejor conocido como Dusty Rhodes. Su padre era ícono en la NWA, en donde fue ganador de múltiples campeonatos, siendo incluso campeón mundial y en donde tuvo grandes encuentros contra Ric Flair, uno de sus más grandes rivales. Cody jugó fútbol americano en la secundaria, donde su padre sería el entrenador del equipo. De niño, Cody creció sabiendo que era parte de una dinastía. Para el tiempo en el que comenzó a practicar lucha amateur en la preparatoria, su hermano mayor Dusty ya comenzaba su carrera en WCW. En la lucha amateur, Cody sería campeón estatal en Georgia. Sería entrenado en un principio por Al Snow. La influencia de su padre lo ayudó a entrar en el negocio de la lucha libre, formando parte de la OVW, el entonces territorio de desarrollo de la WWE, en donde fue campeón en parejas con Sean Spears y tendría incluso un breve reinado como campeón mundial de la OVW. El 2 de julio de 2007, Cody hacía su debut en Raw, apareciendo en un segmento backstage con Randy Orton y junto a su padre Dusty. Esto llevaría a un enfrentamiento entre los dos, terminando en Randy Orton pateando a su padre Dusty en el cráneo. Después de esto, no pasaría mucho para Cody, hasta diciembre de ese mismo año, cuando ganaría los campeonatos en pareja de la WWE, junto a Hardcore Holly, siendo su primer push o empuje dentro de la empresa. En junio de 2008, durante el pay-per-view Night of Champions, Cody y Hardcore Holly defenderían sus campeonatos frente a la nueva incorporación en WWE, Ted DiBiase Jr., otra superestrella de segunda generación, y un oponente sorpresa el cual resultó ser el mismo Cody, quien traicionó a Hardcore Holly y se unió a Ted DiBiase, formando un nuevo tag team. En enero de 2009, Cody y Ted se unirían a Randy Orton para formar un nuevo stable, conocido como Legacy, el legado, en donde todos sus integrantes eran superestrellas de segunda y tercera generación en el caso de su líder, Randy Orton. Legacy dominaría Monday Night Raw durante la mayor parte de 2009, donde tendrían feudos frente a los McMans, a quienes derrotarían en Backlash 2009 y posteriormente con D-Generation X, donde los llegaron a igualmente a derrotar en Breaking Point 2009, donde sería el mismo Cody quien haría rendirse al Heartbreak Kid Shawn Michaels. Harían también el trabajo sucio para su líder Orton, interfiriendo en las luchas y ayudándolo a retener el campeonato de la WWE en múltiples ocasiones. El legado sería disuelto en el Royal Rumble de 2010, cuando accidentalmente le costaron recuperar el título de la WWE a Randy Orton, lo que los llevó a tener una triple amenaza en WrestleMania, ese mismo año, siendo esta la primer lucha importante que Cody tuvo en el show de shows, aunque no sería su debut en WrestleMania. Este fue en WrestleMania 24, donde participó en una Battle Royal de 24 hombres. A finales de 2010, Cody comenzaría su nueva etapa en solitario en la WWE con un nuevo personaje, Dashing Cody Rhodes, que consistía en una personalidad más narcisista y presumida, en donde Cody, al ser atractivo, que daba consejos de belleza a las personas y tenía un espejo enorme en el Titantron durante su entrada. Era una personalidad que cuidaba mucho a su apariencia física. Este personaje fue posible gracias a una encuesta que se le hizo a las divas acerca de quién creían que era el luchador más apuesto de la WWE en el roster, donde Cody resultó ganador. Desafortunadamente para el Dashing, en enero de 2011 sufrió de una nariz rota después de recibir el 619 de Rey misterio. Esta sería una lesión legítima que sería aprovechada para crear un nuevo personaje. Este siendo Undashing Cody Rhodes, donde Cody aparentaba estar desfigurado y usaba una máscara, además de que colocaba bolsas de papel a sus oponentes que derrotaba, al igual que al público, durante su entrada, pues decía que la fealdad de los demás lo ofendía. Este sería uno de los mejores personajes de Cody, pues realmente le ayudó a mejorar como luchador rudo, además de consolidarse en sus promos. También era divertido ver cómo colocaba bolsas sobre los demás. Ha sido de lo más ingenioso que WWE ha hecho durante la era PG. En agosto de 2011 conseguiría el que hasta el día de hoy ha sido su mayor logro en WWE, lo cual fue ganar el título intercontinental, el cual retendría durante meses hasta Versumenia 28 y recuperándolo menos de un mes después. Cody ha sido uno de los mejores campeones intercontinentales en los últimos años. También sería el responsable de traer de vuelta el diseño clásico del campeonato intercontinental que vimos durante los ochentas y hasta mediados de los noventas, cuando varios de los mejores de la historia fueron ganadores de dicho campeonato. En septiembre de 2012, Cody se uniría a Damien Sandow para formar un nuevo tag team, los Road Scholars, con la intención de ser campeones en pareja. Objetivo que nunca se logró tras varios intentos hasta que los dos llegaron a un acuerdo de disolver el equipo, pero manteniéndose como amigos. También fue la época en la que vimos a Cody con su icónico bigote, Luke con el que no duró mucho tiempo, pues todos los luchadores se burlaban de él. Para el verano de 2013, en el pay-per-view Money in the Bank, Sandow traicionaría a Cody evitando que Rhodes ganara el maletín, siendo Sandow el ganador de Money in the Bank esa noche, lo que llevó a una breve rivalidad entre ambos, donde lo más destacado fue cuando Cody lanzó el maletín de Sandow al Golfo de México, obligando a Damien a crear uno nuevo. Para septiembre de 2013, Cody se vería envuelto en una historia con la autoridad, añadiendo también a su hermano Goldust y su padre Dusty, donde Cody y Goldust serían despedidos, llevándolos a una increíble lucha contra The Shield en Battleground, donde los Rhodes debían ganar este encuentro para mantener sus trabajos en la empresa. Cosa que lograron y en donde todo el vestidor salió a festejar con ellos. Tiempo después volverían a derrotar a The Shield, esta vez por los campeonatos en pareja que retendrían hasta el Royal Rumble 2014, siendo otro gran logro para Cody, ser campeón en parejas con su hermano. Para 2014, Cody adoptó un nuevo personaje, este siendo Stardust, haciendo un parecido con Goldust y con quien nuevamente ganaría los campeonatos en pareja de WWE. Tristemente, en junio de 2015, su padre, el American Dream, Dusty Rhodes, fallecería a la edad de 69 años. WWE le realizaría un homenaje previo al pay-per-view Money in the Bank. Al ver que tanto su personaje como su carrera no iban a ningún lado, quedándose estancado en el plano mid-card del roster para mayo de 2016, tanto Cody como su esposa Brandi, la cual era presentadora en WWE, llegaron a un acuerdo con la empresa para pedir su salida, pues como ya mencionamos, la carrera de Cody no parecía ir a ningún lado. Él sabía que podía ser más y había pedido que terminaran con el personaje de Stardust desde varios meses atrás, por lo cual Cody se notaba frustrado con la compañía de Vince McMahon. Después de su salida de WWE, comenzaría a trabajar en el circuito independiente, algo que no había hecho antes, pues su salto de OVW a WWE llegó muy pronto, pero ahora tenía la oportunidad de trabajar con talento nuevo, además de aprender y mejorar su técnica en el cuadrilátero. Participarían empresas como Evolve, TNA, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, entre otros. Fue justamente en esta última donde conocería a los Young Bucks y Kenny Omega. Cody formaría un equipo con ellos y en 2018 ganaría el campeonato de los Estados Unidos de la IWGP. En 2017, el periodista Dave Meltzer declaró que ninguna otra empresa de wrestling en Estados Unidos podría volver a vender 10.000 entradas para un evento. Esta declaración Cody la vio como un reto y se propuso una meta. Al año siguiente, Cody y los Bucks anunciaron All In, un pay-per-view que se llevaría a cabo en la ciudad de Chicago. Y para sorpresa de muchos, fue un rotundo éxito, pues las entradas se agotaron en solo 30 minutos. Esto mostraba el interés del público por tener una alternativa a la WWE, que ha estado y estará siempre, pero ofrece más entretenimiento que wrestling. Primero de septiembre de 2018, en All In, Cody se convirtió en el primer campeón de la NWA, de segunda generación en la historia. Cody mostró su potencial como luchador estelar. Esa noche, Tony Khan, copropietario del equipo de los Jaguares de Jacksonville en la NFL, se encontraba esa noche en el evento All In y vio realmente la posibilidad de crear una nueva empresa de wrestling. Cody y los Bucks convencieron a Kenny Omega y Hangman Page de unirse a esta nueva empresa. El primero de enero de 2019, oficialmente sería lanzada All Elite Wrestling, en donde Cody ejercería de vicepresidente ejecutivo dentro de la empresa, junto a Omega y los Bucks. En el pay-per-view inaugural Double or Nothing, durante su entrada, Cody rompería un trono con un mazo. Haciendo una clara referencia al rey de reyes Triple H. Esa noche se enfrentaría a su hermano en una sangrienta batalla donde los dos dejaron lo mejor que tenían, recibiendo una calificación de 5 estrellas por el crítico Dave Meltzer. A finales de ese año, Cody sería el retador número uno al título mundial de All Elite Wrestling, en donde estaba estipulado que si perdía, no volvería a ser retador por este título. Y en efecto, perdió, siendo traicionado por su entonces mejor amigo dentro de la historia, MJF. En Double or Nothing 2020 se convirtió en el campeón TNT inaugural y semana tras semana tendría un Open Challenge para que cualquier estrella joven tuviera la oportunidad por este título. Algo parecido a lo que Cena hizo en 2015 cuando ganó el título de los Estados Unidos. Aunque a diferencia de Cena, Cody permitía que fuera cualquier luchador, incluso si no pertenecía a AEW, lo que daba la oportunidad a talentos de las indies a poder darse a conocer. Ese mismo año perdería el título ante Broglie Lee en una lucha squash en tan solo tres minutos. Semanas después tendría su revancha en una lucha de collar de perro, algo que no se veía desde hace años en la lucha libre y que tiempo después replicaría la misma AEW, esta vez con CM Punk y MJF. En 2021 Cody se convirtió en el primer luchador en ser tres veces campeón de TNT al derrotar a Sammy Guevara, el cual se convertiría igualmente en campeón TNT de manera interina y tendría una revancha esta vez en una lucha de escaleras en Pitch Break en enero de 2022, donde habría solamente un campeón TNT. Después de un gran combate por parte de ambos robándose el show esta noche, Sammy Guevara sería el campeón indiscutido TNT y sin que nadie lo supiera esa sería la última lucha y aparición de Cody en All Elite Wrestling. Pues desde hace algunas semanas atrás su contrato había vencido y nunca llegó a un acuerdo para uno nuevo, por lo que durante un tiempo estuvo trabajando sin contrato y sin paga. En febrero de 2022 anunciaría mediante sus redes sociales junto a su esposa Brandy su salida de All Elite Wrestling, agradeciendo a Tony Khan y a todos los que ayudaron a AEW a ser la empresa que es hoy en día. ¿Qué sigue para Rhodes? Durante semanas se comenzó a especular sobre un potencial regreso de Cody a la WWE, otros pensaban que podía llegar a Japón o incluso regresar a las Indies. Y en el camino a Resumenia 38, cada Monday Night Row se pensaba que sería la noche en la que veríamos a Cody de regreso. Chicago, Jacksonville, Pittsburgh, nunca llegó. Finalmente en Resumenia 38, Seth Rollins lucharía frente a un oponente elegido por el señor McMahon. Este resultaría ser el mismísimo Cody Rhodes, quien de manera anticipada regresaba a casa después de seis años. Casualmente, el último Resumenia del que formó parte Cody fue Resumenia 32, el cual también se llevó a cabo en Dallas, Texas, en ese mismo estadio. Después de una lucha fenomenal donde vimos grandes spots y movimientos por partes de ambos, Cody se llevó la victoria y se mostraba contento por regresar a casa. La noche siguiente en Raw dejó clara sus intenciones de querer ser campeón mundial tal como lo fue su padre, el sueño americano. ¿Será que pronto veremos a Cody cumplir su sueño de ser el campeón máximo en la WWE? Cody ha logrado mucho desde su debut en el wrestling. Ha evolucionado y también demostrado que es una superestrella con mucho potencial incluso para ser main event, tal como lo fue su padre. Continuando un gran legado, Cody nos recuerda que en la lucha libre hay más de una familia real. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte para más contenido acerca del mundo de la lucha libre. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!